Lo que necesitamos recorrer es una situación de enorme riesgo, de enorme riesgo. Perdón, me acaban de dar un balazo de goma. Me dieron a Fede Dolphy, nuestro camarógrafo, y a mí en el delantebrazo. Es tremendo como tiran a cualquier lado. Estamos por momentos viendo a efectivos de carabineros corriendo a la gente, a los manifestantes. Hay incluso algún manifestante corriendo y tratando de enfrentarse con las tanquetas. Ahora hay corridas, ven, no sé si lo están viendo, sí, los carabineros corriendo a la gente otra vez. Lo que decíamos, la misma dinámica. Latinoamérica ha tenido en estas últimas tres semanas tres focos de enorme tensión. Ecuador, Chile y Bolivia. Tensiones vinculadas a situaciones diversas. En Ecuador, el comienzo del conflicto fue la eliminación entre los subsidios a los combustibles. En Chile, el aumento del transporte. Y en Bolivia, una acusación de fraude en el recuento de la elección presidencial. Pero en todos los casos hubo un denominador común de la protesta, que fue la violencia. Y en todos los casos, además, lo que se observó es que esta protesta, violenta en muchos casos, a cargo de vándalos, anarquistas y demás, se montó sobre una reacción de la gente sin liderazgos políticos claros. Es un tema de notable importancia para el análisis, para saber la dinámica de lo que está pasando. Pero junto con esto, también emergió en los tres lugares, Ecuador, Chile y Bolivia, un denominador común. Las dificultades para nosotros los periodistas para trabajar allí. La hostilidad hacia nosotros los periodistas para desempeñarnos en el lugar. La agresividad hacia nosotros por lo que decíamos o mostrábamos. Y esto forma parte también de una realidad compleja. Y como objetivo de nuestro programa de esta noche, ya conocida la noticia, ustedes siguieron por TN el desarrollo de cada uno de los hechos en Ecuador, Chile y Bolivia. Vamos hoy a dedicarnos con Gastón Cavanagh, con Ignacio Otero, que hicieron un fantástico trabajo, gran trabajo, en Chile. Y también para compartir nuestras experiencias en estos tres lugares, para abordar este costado de estas reacciones que tiene al periodismo también en el centro de la atención y de la agresión. Tanto por parte de aquellos que protestan, como también por parte de las fuerzas de seguridad. Este es el tema que vamos a estar compartiendo esta noche. Porque aquí y así comienza el corresponsal. Bueno, Gastón Cavanagh, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo va? Bueno, gran trabajo. Muchas gracias. Es un dato este que está apareciendo. Los hechos ya están conocidos, ¿no? Pero queríamos siempre en el programa mostrar lo que representa la dificultad del trabajo para los periodistas. Y te tocó a vos padecer esta agresión, esta hostilidad que se vive en las coberturas, ¿no? Sí, por lo menos en Chile una dinámica muy particular. A ver, una pregunta constante de qué medio sos. De hecho, todos nuestros colegas chilenos estaban sin identificación, nadie tenía su cubo mostrando a qué canal pertenecían. Muchos trabajando desde terrazas. De hecho, nuestros colegas nos decían, ustedes son de los pocos que quedan trabajando al ras del piso. Muchos ya están ubicados en terrazas, incluso algunas cadenas internacionales también que la han pasado mal. Tuvimos, si se quiere, cierta suerte respecto a algunas situaciones que desafortunadamente nos tocó vivir. Tanto el equipo que tenía Nacho Otero como el nuestro, ambos recibieron balazos de goma. Sí, claro, son muy peligrosos. Claro, y con lo cual, un poco en ese sentido, los manifestantes veían que a vos también te habían agredido, entonces se corrían un poco de este lugar de agredirte. Pero si no, constantemente, yo he estado relatando cuestiones en la calle y han venido estos grupos, tal vez los más revoltosos, esta gente encapuchada o gente vestida de negro, estos que se denominan Black Blocks o ITS, son algunos grupos que tienen tal vez algún componente anarquista, no son puntualmente anarquistas, pero son grupos que tienen que ver con los disturbios que se generan en muchas de las manifestaciones en Chile y que ellos en algún momento nos han querido agarrar el micrófono, prensa, prensa, burguesa, a qué intereses representan. Digo, una cuestión que normalmente cuando uno va a una manifestación o cuando uno está reportando esas cuestiones, bueno, la gente en general en las marchas y demás tiende a proteger a la prensa, porque de alguna forma vos estás mostrando lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo si estás al lado de los manifestantes, distinto sería tal vez si tomás una postura, qué sé yo, de estar del lado de la policía, ¿no? Digo, es toda una cuestión de ubicación en algún punto, pero nosotros siempre tratamos de mantener la distancia respecto también a carabineros y demás en ese sentido, pero, digo, la hostilidad se siente mucho en la calle y también lo ves incluso en las pintadas, si ves, o vos ibas caminando con una cámara sin mostrar de qué medio sos y todo el tiempo este es como llamado de atención, ¿no? Digan la verdad, digan la verdad, la TV miente, digo, frases muy recurrentes que en algún punto, digo, nos ha pasado a nosotros con algunos compañeros nuestros que en algún momento te cansás y terminan discutiendo, diciendo, mirá, vos me decís la TV miente, pero yo tengo un balazo de goma acá, tuvimos otro equipo demorado por el ejército, digo... Es un tema muy importante este para señalarlo, ya vamos a ver el resumen, porque en definitiva, y esto lo vamos a analizar, lo que comienza a través de esta crítica a nosotros a negarse y a querer, digamos, disminuir es la función del periodista, que es mostrar los hechos, ¿no es cierto?, cómo son, porque cada uno de los que quiere cree que la mentira es lo que cuenta el otro, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, y en algún punto, ahí para mí se dan dos cosas en particular, una que es cualquier elemento que toman, por ejemplo, de la pantalla, dicen, esto publicó, este medio argentino, te sacan de contexto y dicen, miren lo que dicen los argentinos, miren lo que dice este canal, eso automáticamente se viraliza y te genera un daño enorme a vos en la cobertura, porque tal vez no es representativo lo que vos estás diciendo, o vos estás diciendo algo que está citando tal vez a otra persona, según el gobierno, las personas que murieron calcinadas estaban robando, por ejemplo, en los supermercados, digo, pero estamos diciendo que es una información que dice el gobierno, no una opinión o una interpretación nuestra. En ese sentido, creo que cuando te sacan de contexto, te genera mucho daño, sobre todo por la cuestión de viralización en redes, y otra cuestión que me parece que es importante, que aún, por ejemplo, la dinámica en Chile incluía también como una suerte, había como una suerte de prensa de las protestas, había un grupo de gente que era como la prensa oficial, si se quiere, de las protestas, que en algún punto ellos también cometían, si querés, estos errores, o tenían información de cerró y eso sacabas de contexto, ¿no? Vamos a ver, este es un tema muy importante, además porque la tecnología hoy genera toda una tensión enorme. Vamos a ver un resumen de lo que fue la cobertura, Ecuador-Boliví, por supuesto, en la que hiciste junto con Ignacio Otero en Chile. Vamos, por favor, vamos. Ustedes están viendo la gente, la manifestación es multitudinaria. El punto fundamental de los indígenas es no al Fondo Monetario Internacional. Moreno, escucha, el pueblo está en la lucha. Estamos en el medio de este tumulto, de una situación de enorme tensión. Hay una represión intensa y allí, allá viene el camión. Entonces, comenzamos, vamos, comenzamos a correr en una situación de enorme riesgo, de enorme riesgo, la que estamos viviendo. Tratando de igualizarla. Situación de enorme dificultad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se los reubicó a Gastón, a Ricardo y a Maximiliano, ¿sí? Seguimos emitiendo desde el centro histórico de Quito. Se han arrojado gases de la climógena. Están pidiendo un médico para una persona que se lastimó. Es una situación realmente dramática. Se han arrojado gases de la climógena. Y aquí se han arrojado gases de la climógena. Se han arrojado gases de la climógena. Se han arrojado gases de la climógena. Simplemente otro. Serán, ven, ven. Allá ustedes ven el humo. Escuchan el ruido de las bombas de gases de la climógena. y además de balas de goma, que son muy peligrosas. Llega aquí una tanqueta de la policía, que está siendo agredida mientras se abre la puerta y desde la puerta que se abre uno de los integrantes de la Fuerza de Seguridad, dispara allí en vista, en contra de la multitud, realmente una situación dramática, la gente escapando, una verdadera estampida, una gran peligrosidad, la tanqueta prácticamente no se ha detenido, los gases lacrimógenos llegan casi hasta el mismo edificio en donde nosotros estamos y por supuesto generan un ambiente absolutamente irrespirable, un taxi que trata de escapar. Ahorita todo el pueblo está en las calles, viendo alguna situación que haga alguna respuesta positiva del gobierno. ¿Ustedes viven acá? Sí, justamente aquí vivimos. ¿Qué peligro, no? Sí, lógicamente mucho peligro, los negocios cerrados. Qué temor, ¿no? Sí, lógicamente temor bastante del pueblo indígena también que ha habido ya muertos, ha habido este tipo de antecedentes en este país. Momento de gran dramatismo se está viviendo aquí en la calle Yaguachi, donde estamos transmitiendo en el barrio del Dorado. Ahí vemos cómo están repeliendo con las bombas de gases lacrimógenos y aquí empiezan a llegar los efectos a nosotros, con los cuales el ambiente poco a poco se torna irrespirable. Algunos de los gases han caído también sobre la zona del hospital, ¿no es cierto? Y hay alguna gente también del hospital que comienza a preocuparse y a protegerse. Hay una bomba de gas lacrimógenos que ha caído justo, justo, justo sobre el techo del hospital. Aquí nada se ha hecho pacifista, nada se ha hecho pacifista. Y cuando ellos quisieron llegar al poder, lo hicieron matando. La gente está saliendo a protestar por eso. Lo que tenemos que tener como contexto primero es que Santiago está viviendo una situación inédita. Desde la dictadura no había militares en la calle y al parecer esa decisión de Villera, en vez de apaciguar los ánimos, terminó generando que la ciudadanía saliera aún con más fuerza a la calle. Cinco tanquetas militares y jóvenes que están tratando de frenarla. Por supuesto que no están frenando. Seamos en medio de una nube de gas lacrimógenos porque el carabinero se está intentando dispersar a la gente que está protestando o que está empezando a lanzarle cosas a las tanquetas. Las tanquetas se están desplegando por distintos lugares. Este es un mensaje para el Estado que en realidad no ampara al pueblo. El Estado se arregla solo para ellos. Por mi padre, por mi hijo, por mi padre y por mi hijo. Hay más de 30 focos activos en este momento en Santiago, bombas ricadas con quemas y nos acaban de informar que hay tres estaciones del metro nuevamente ardiendo. Lo que no se sabe es finalmente qué va a hacer el gobierno porque a esta altura lo que está claro es que aquí no están protestando por los 30 pesos que les subieron al metro, los 5 centavos de dólar. Si bien es un país de 25 mil dólares de ingreso per cápita, de gran índice de desarrollo humano, el ingreso promedio crece, pero también crecen los precios. ¿Pueden militarizar la ciudad? ¡No! Esto puede transformar armas de guerra. ¡Hay armas de guerra! ¡No! ¡No! Caótica la cantidad de protestas y la dinámica propia de las protestas. Una imagen muy fuerte que veíamos recién, no solo la de los micros prendidos fuegos, sino también la de las tanquetas en la calle, ¿no? Los efectivos militares en la calle que no se veían, cuentan nuestros colegas chilenos acá desde hace 30 años. Aquí no hay un líder con el que dialogar, no hay con quien aceptarse a conversar. La única solución es que la clase política entienda que esta es una manifestación generalizada contra su desconexión social. De todos sectores, desde la derecha hasta la izquierda, están todos los políticos a esta hora dando manotazos de ciego. El avance de carabineros otra vez para dispersar las protestas. ¡Te acercicamos! ¡No! Hola, buenas noches. Tenemos saldo de conducto. ¿Sí? ¿Nos acaban de hacer el control? ¿Ahí? ¿Dónde se les... A Colón con todo al lado, nos vamos a ir por Calo de Antunes, nos dijeron que venían bajando. Sí, nos vamos por atrás. Vale, muchas gracias. Estamos en uno de los controles que están haciendo los efectivos militares, la gente del ejército. Hay que circular con la baliza puesta y con la luz del interior prendida. Es la medida, nos están controlando que nuestro salvoconducto, que el permiso para poder circular esté en orden. Bien, seguimos circulando de esta forma. Santiago, una zona en la que ahora podría haber un montón de gente, un sábado a la noche, está prácticamente desierta. De vuelta, los gases lacrimógenos. Ahí vuelan, mirá, fíjate, volúmán, lacrimógenos que tienen los manifestantes para los carabineros. Y ahora están de vuelta pateando para acá. Ojo, ojo, ojo. A la derecha está toda la columna, que es la columna sur. Guarda, guarda que nos están apuntando acá. Guarda que nos están apuntando acá. Guarda que nos están apuntando. ¡Vamos! 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 Me acaban de dar un balazo de goma. Para. Me dieron a Fede Dolphy, nuestro camarógrafo, y a mí en el antebrazo. Es tremendo cómo tiran a cualquier lado. Es una imagen notable Están los militares que llegaron acá a Viña del Mar Flameando la bandera de Chile Y los manifestantes se subieron al camión Y los militares como que le están haciendo el gesto Y mirá, fíjate, le levantan el pulgar ¿Qué generó esa imagen de los militares levantando la bandera de Chile? No sabe, sabe que hoy día lo emocionada que me siento por mi país Orgullosa, tengo el pecho pero así de inflado Ya estamos chatos de que el pueblo usa aquí El presidente de solo opciones para la gente que ya tiene plata Tenemos una salud indigna Porque tenemos una educación indigna Porque cuesta mucho y si no tienes nada, no ganas nada Nosotros como pueblos indígenas, como guerreros del norte y sur de Aruro No queremos confrontación, no queremos conflicto Más al contrario, queremos un país, un estado plurinacional de Bolivia Con armonía y paz Bolivia con soberanía Eso vamos a garantizar Vamos a seguir impulsando El hermano presidente en 13 años Ha hecho muchas cosas Aquellos partidos de la derecha Cuando no han podido hacer en 500 años Es un voto dividido ¿Bolivia está dividida? Viendo los votos posiblemente Pero creo que nosotros seguimos siendo mayoría Estamos llegando al 50% ya de las votaciones A nivel nacional En los nuevos departamentos de Bolivia Creo que somos mayoría Entonces la democracia se maneja según a la mayoría Enfrentamiento nosotros no queremos Simplemente queremos a la veracidad Si legítimamente El pueblo boliviano ha decidido De manera consciente El voto Este 20 de octubre Simplemente queremos que se respete Una situación de enorme tensión Comienzan entonces a aplaudir Los estudiantes diciendo No a la violencia No a la violencia Queremos que se nos respete Por otro sector Por otro sector Están intentando entrar Otros estudiantes Comienzan a llegar Estudiantes de otras de las universidades Fundamentalmente de la Universidad De San Francisco de Asís Y allí marcha entonces Otro refuerzo del cuerpo De infantería Comienzan a ver ustedes Los primeros disparos En principio De las fuerzas de seguridad Que están Advirtiendo Fundamentalmente A los estudiantes Que no van a pasar La injerencia venezolana En un suelo boliviano No lo vamos a permitir Bolivia libre y soberana Romero Con oso Te espera el calabozo Van a estar acá mucho tiempo El paro es indefinido La verdad Esperamos que sea contundente Lo suficientemente Para que se pueda llegar A la segunda vuelta Que es lo que todo Bolivia Se propone ¡Que viva Bolivia! Momento de tensión Que se está viviendo aquí Porque hay un auto De la policía Que quiere pasar Y los manifestantes No lo dejan pasar Vamos a ver Que es lo que sucede Una se porque Los únicos que ganan plata Son sus comandantes Los que roban al pueblo ¿A usted cuánto le pagan? ¿Quiere para sus hijos Un futuro como de Venezuela? ¿Quiere que su hijo Vaya a pedir limosna A otro país? No, señor No Ellos están retrocediendo Vamos a verlo Miren cómo retroceden Marcha atrás ¿No? Y la gente Les impidió Y se produjo Este diálogo Impactante Que hemos registrado Aquí En las calles De la paz ¡Robero o gozo! ¡Espera el calabozo! Muy bien, Gastón ¿Cómo les tiraban Los carabineros? ¿Qué nivel de hostilidad? De los dos lados ¿No es cierto? De si estábamos hablando De la gente Pero también Por parte De las fuerzas regulares ¿No? Sí, claro Bueno Creo que fueron Lo dimos como noticia Nosotros la cantidad De denuncias que hay Respecto al comportamiento De carabineros Y respecto a la situación De derechos humanos En el marco De estas protestas Que ya tiene Chile Prácticamente en su segunda Semana de protestas Y que empezó Con una cuestión Muy menor Recién estaba mirando La parte Que hiciste vos En Bolivia Y pensaba Esto Estas insurrecciones Populares También No obedecen A una cuestión De izquierdas O derechas Tal vez Evo Morales Tiene un perfil Más progresista También Reprimió A los manifestantes Hubo Esta situación En Chile En general Creo que hay A mi al principio Me parecía desmedida Me parecía desmedido Todo El nivel de violencia De los manifestantes Y el Hay que decir De alguno De los manifestantes Porque hubo marchas Multitudinales De un millón Doscientas mil personas Y había cinco barricadas Digo Los que Generalmente La mayoría Estaba de forma pacífica Había un grupo menor Que generaba los disturbios Digo Me parecía Inaudita El nivel de violencia También Digo No solo de los manifestantes Sino también de carabineros Digo Esa respuesta De carabineros Que en muchos casos Se veía el exceso Se veía también Esta falta de distinción De bueno A ver ¿Dónde hay periodistas? ¿Dónde hay gente Que está tranquila? Por eso digo Cuando les tiran Saben que ustedes Estaban con cámara Y demás ¿No es cierto? Este también Es decir Un nivel de hostilidad Hostilidad Y de peligrosidad Muy fuerte Muy llamativo Que no Cuando lo ven Porque en Ecuador También nos pasaba lo mismo Cuando venían y decían Bueno No hay protección para nadie Ni para los vándalos Ni para los periodistas Ni para los médicos Es una cosa No sé si novedosa Pero genera un escenario De riesgo Absoluto ¿No? Sí Y yo creo que nosotros No estamos acostumbrados También a esta situación Por lo menos en la región No digo En nuestro país Nosotros Yo el último registro Que tengo De una protesta Tal vez así Con este nivel De violencia Con algunas características Similares Durante la sesión De la reforma previsional Acá en el Senado 2017 Diciembre 2017 Cuando se rompió Cuando se rompió toda la plaza Se tiraban piedras Esa imagen de los policías Siendo apedreados Prácticamente por los manifestantes Digo Pero Sí A mí me pareció desmedida Las dos cosas Porque Si vos vas por las avenidas principales De Chile Ahí en la zona De Plaza Baquedano En Plaza Italia Todo está pintado Todo está Los locales Están destrozados Muchos locales saqueados Una reacción desmedida Algunos incendios Una reacción desmedida De carabineros Que incluso Terminó con propios Agentes de derechos humanos Que estaban Haciendo un relevamiento In situ De la cuestión De los derechos humanos Y terminaron baleados Digo Hay Seguramente Excesos Que me parece Que incluso Los manifestantes También le decían A las autoridades De seguridad Usted también Tienen las mismas críticas Que nosotros Claro Porque esto ya dejó de ser Por lo menos en Chile Un reclamo Por un aumento De 5 centavos de dólar En el aumento del metro Y pasa a ser una cuestión Generalizada Generalizada Respecto Claro A la situación Del costo de vida Vamos a volver A revivir Para decirlo Como corresponde A algunos de los momentos Tensos Que le tocó A Gastón Con todo su equipo Sandoval Y Rodrigo Sánchez Miguel Vamos Estamos En la punta De la manifestación Que va Hacia el Palacio De la Moneda Tranquilo 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 ¿Qué es lo que tiene que Luchar en la tele? Esta 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 Yo peleo por mi abuelita Mi abuelita recibe una pensión De mi abuelita Lo mismo para mi mamá Yo Hay que luchar aquí Contra estos malditos hijos de Hay que luchar Perra Paco 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 Recuerda No se Ni en el Bueno Esta es la situación Muchos jóvenes Enojados Muchos jóvenes Reclamando Acá tenemos un herido Un herido Con que le dispararon Un perdigonazo 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 Era una marcha pacífica Y mira como llegaron Lo sé Lo estuvimos diciendo Cuando los militares matan Violan Eso Eso hay que mostrarlo ¿Hubo algún herido acá? ¿Alguien nos puede contar? No, no más Corrote, corrote Pero si lo estamos mostrando No, no, no No, no, no Lo estamos mostrando Vení, vení Déjame hablar con alguien Vení, vení Dejame que te diga Estábamos grabando Ahí adentro Y nos corrimos Para que atiendan Voy a grabar Esa, cuidado No importa Sigan grabando Sigan Vení, vení Vení Bueno, escúchame No, no tengo nada Que escucharte Andá grabar ahí Güey Si lo grabamos Pero la gente lo echó. Que siga grabando. Si nosotros queremos mostrar lo que está pasando. Vayan a mostrar allá. Allá está lo que está pasando. No queremos mostrar lo que está pasando, pero nos corrimos para dejarle lugar al herido. Los cabros no la piensan de repente. Cuídense, cuídense, chicos. Qué tensión, ¿no? Porque esto muestra la tensión de los gases de la quimógena de la bomba y la gente que no termina de comprender lo que uno está haciendo, ¿no? Yo creo que en gran parte es eso, ¿no? Es una falta de comprensión de cómo es el trabajo periodístico porque tal vez uno te veía haciendo una determinada nota, pero no sabía que vos a la mañana habías entrevistado a la familia de un muerto. Claro, claro, claro. Entonces, como no te están siguiendo la cobertura, te sacan algo de contexto. Y de hecho, lo que pasaba ahí en eso que estábamos viendo recién es que nosotros estábamos metidos en una suerte de entrada a un edificio grabando cuando atendían a un herido y en un momento viene gente con otro herido y nos pedían que nos corriéramos para que pueda ingresar otro herido ahí. Por supuesto. Entonces, corro a mi equipo para que pueda entrar el otro herido y me dicen, ¿por qué dejan de grabar? No, no se van. Una cosa un poco esquizofrénica en ese sentido, ¿no? Pero digo, bueno, es un poco con lo que tenés que lidiar en el marco de esa protesta que por lo menos en Chile, no sé cómo era en otros lugares, pero en Chile no había un líder claro. No. Porque si hubiera habido un líder claro, tal vez vos podés referenciarte con alguien o algún referente de determinada organización y te podés decir, bueno, ellos son prensa, están trabajando, tratar de generar una norma de respeto para con la prensa, bueno, eso por lo menos por la composición y las características de las manifestaciones en Chile, eso no existía, ¿no? Tampoco en Ecuador. Y genera mucha tensión. Además, hubo un episodio ahí con el incendio de una bodega, muy dramático, todo fue dramático y eso fue uno de los momentos más intensamente dramáticos, ¿no? Sí, en las afueras de Santiago, una bodega que es un lugar cercano ahí a los supermercados donde sería como un gran depósito, ¿no? Ellos le llaman bodega, un incendio que empieza también con episodios de saqueo, mucha gente afuera de estos supermercados, de estos negocios grandes, afuera y después que terminan entrando y después de que entran están los saqueos y después de los saqueos terminan con incendios. En ese contexto de incendios de lugares enormes que la verdad llaman mucho la atención, se generaban o el resultado terminaba, en muchos casos, con muertos, ¿no? Con chicos que entraman también, tal vez, unos dicen a saquear, otros dicen entraron a ver qué pasaba de curioso porque tenían... Nosotros hicimos una entrevista a un chico que murió desde 17 años. ¡Qué barro! Entonces, los familiares creen que Carabineros les disparó y que tenían alguna herida de bala y que en realidad los queman para disimular el asesinato, el supuesto asesinato de parte de Carabineros. Bueno, digo, hay tantas teorías como personajes metidos en el medio. Lo cierto es que esta situación de los incendios, el fuego, una cuestión, te diría, muy presente prácticamente en todos los días en los que yo estuve en Chile, todos los días hubo fuego. Y el nivel de incendios a estos depósitos, a estas bodegas que vos mencionabas, Nelson, ya habla también de una cuestión, a mi criterio, peligrosísima porque atrás había casa, uno no sabe cómo se controla, dónde va a terminar ese fuego, ponen en riesgo a toda la población. Incluso había supermercados que ya ponían carteles afuera que decían, ya fuimos saqueados, no lo quemen. Porque esto perjudica a toda la comunidad, ¿no? En Ecuador nos pasó exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Son cosas comunes, por eso teníamos esta presentación en el programa, ¿no? Las mismas situaciones, incendios, lugares que queman, los reclamos a los periodistas, a nosotros nos pasó, veníamos escapando de los gases lacrimógenos, como todo el mundo, sin más que la gente te decía, ¿y por qué se corren? Y mire, porque si no nos corremos nos agarra y no vamos a poder mostrar nada. Y era imposible convencerlos de que vos estabas haciendo tu trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, es como una evaluación constante, ¿no? Cada uno, que seguramente uno es estudiante de arquitectura, otro de ingeniería y te auditan tu trabajo en vivo. No tengo problema con que lo hagan, lo que digo es, es un poco difícil trabajar en ese contexto. Es una auditoría absolutamente parcializada, pero hoy forma parte de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿eh? frente a las cosas, porque la gente además como lo está viendo en tiempo real, es impresionante lo que se ve además TN en toda Latinoamérica, te están viendo y te dicen, no, mire, están diciendo esto, ¿por qué están diciendo esto ahora en vivo? No, mire, dijimos esto antes y es difícil llevarlo a ese contexto. Bueno, te decía que nosotros tuvimos alguna suerte de, si querés, de gracia para con los manifestantes durante dos episodios, por ejemplo, cuando le disparan al equipo de Nacho, Fede Gandolfi y Diego Spairani, la situación esa, el video, ellos lo tomaron, la prensa oficial de las manifestaciones lo toma y lo difunde como diciendo, miren, esto también le pasa a corresponsales extranjeros, ¿no? Lo mismo cuando le pasan a nuestro camarógrafo Jorge Sandoval, que lo valía carabineros, digo, es la misma situación, ellos la usaban también, a veces a favor, a veces en contra, ¿no? Es tremendo. En un bloqueo en Bolivia, estábamos nosotros trabajando, entonces viene la líder de bloqueo y me dice, ¿me puede decir cuál es la ficción que dan en Canal 3? Y la verdad que vos en este momento estás... En otro contexto, en otro contexto, ¿no es cierto? Efectivamente, no está para decirle, bueno, es Argentina, tierra de amor y de venganza, ¿no es cierto? Entonces la gente te dice, ah, mire usted, trabaja en este canal y no sabe la ficción. Ustedes no son periodistas, vos tenés que poner firme, mire, señora, nuestro trabajo hace imposible de ver estas cosas, ¿no? Pero esto te demuestra hasta el pequeño detalle de cómo hoy la gente nos ha engolfado en este escepticismo que hace las cosas riesgosas, porque vos no tenés cómo mostrar en el momento cómo dar sustento a lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Y si no terminás muchas veces enganchándote en discusiones que, digo, no por faltarle el respeto a un manifestante, pero seguramente no va a valer la pena la discusión, porque es un contexto difícil para charlar, es un contexto en el que vos no le vas a poder explicar cómo funciona un medio de comunicación. El tema es si te agreden, porque ese es el tema, la explicación, pero cuando se te vienen encima y te agreden, ese es un problema. Veamos lo que les pasó a Spaidani, a Nacho Otero y también a Federico Gandolfi, vamos. La formación de carabineros en esta esquina es con dos. Camiones hidrantes, atrás hay más o menos unos 20 efectivos de infantería, de a pie, que tienen escopeta 12-70 para las postas de bala de goma y después tienen lanzagranadas para las latas de gas lacrimógeno. Uf, nos acaban de barrer con un poco de agua. Perdón, me acaban de dar un balazo de goma, me acaban de dar un balazo de goma. Le dieron a Fede Gandolfi, nuestro camarógrafo, y a mí en el antebrazo. Bueno, por suerte el tejido adiposo que tengo me ha acolchonado un poco el golpe. Pero es tremendo como tiran a cualquier lado. Fíjate, podemos mostrar cómo estamos arriba del bulevar. Fíjate, estamos acá guarecidos, acá atrás de una palmera con Diego Spairani y con el resto de los fotorreporteros que están trabajando acá. Y es igual, nos ven con cámara. Fíjate acá a la derecha el lente que tiene el compañero. O sea, claramente se ve que es una cámara. Y tiran para donde estamos nosotros, no tienen ningún problema. Y aparte, otra cosa, la posta de goma, cuanto más distancia tiene con el objetivo, más se abre. O sea que menos precisión se tiene. ¡Mácri, muriado, chúbalo! Así que, realmente es muy tensa la situación. Lo mismo pasa en las primeras filas, ¿no? Porque estas potas de goma que vinieron hacia donde estamos nosotros, imaginate cómo pegan cuando están más cerca. Momento de ser de tremenda dificultad y de tremendo riesgo. Sí, y ya vamos a estar con algo adecuado, pero quiero que cuentes en un minuto también esto cómo afecta las dificultades para comer a la noche, ¿no es cierto? Sí, parecen cosas menores, ¿no? Pero digo, nosotros por lo menos, yo tengo 35 años, nunca había vivido un toque de queda desde que llegué un sábado hasta que me fui. El otro sábado todos los días me tocó, junto a mi equipo, la noche toque de queda. O sea, el horario de los primeros toques de queda fueron a las 6 de la tarde, ese horario se fue como achicando, pero igual empezaba siempre a las 10 de la noche, hora en la que nosotros generalmente terminamos las transmisiones. Los empleados del hotel se iban 8 y media para comprar comida, ir a un restaurante, olvídate. Pero tratábamos en algún momento de conseguir un local abierto durante la mañana, nos abastecimos de provisión, el agente del hotel amablemente nos lo guardaba, y si no, tal vez el agente del hotel dejaba un sándwich hecho desde las 8 y media hasta que vos llegabas hasta las 10, 10 y media de la noche, pero parece una cuestión menor, ¿no? Comer o mandar, por ejemplo, una camisa a lavar. Yo me había ido en teoría hasta el martes y me dejaron hasta el sábado. Tenía que lavar ropa en el hotel, los primeros dos días no me la lavaba porque no llegaba el personal, o porque había paro, o porque el toque de queda terminaba a las 7 de la mañana y los empleados no llegaban. No, digo, cuestiones de los quehaceres diarios, muy complicados también. La vida del corresponsal. Vamos a compartir algo de lo que nos tocó vivir también en Ecuador, por favor. Qué refugio este, ¿eh? Un momento de allá. Menos mal que salimos. Lo pasamos mal, ¿eh? Pero lo peor lo que están pasando es lo que se quedaron ahí todavía. Menos mal que tuvimos esa necesidad de transmitir que nos salvó, que teníamos que transmitir y no teníamos señales. Si no, nos quedamos ahí. Si llegamos a tener señales ahí, nos quedamos ahí y todavía estamos ahí de arregladas. Sí, sí, bueno. Bueno, este fue un momento en el cual pudimos salir de ser rehenes, ¿no es cierto? Ustedes estaban ahí en el estadio. Claro, estábamos en el estadio, en el centro de convenciones, como si fuera el Luna Park, y en un momento dijeron, bueno, de acá no se mueve nadie, los periodistas tampoco, y no están como rehenes, están acá para mostrar lo que pasa. Y cuando marchemos, ustedes van a marchar con nosotros. Y una custodia va a impedir que ustedes se vayan, para que muestren lo que estamos haciendo. Y nos salvó, estuvieron, nosotros estuvimos tres horas y media, y nos salvó el hecho de que no podíamos transmitir en vivo. Entonces, vieron que efectivamente teníamos que salir, ¿no? Digo, muchas de estas cosas, la gente tal vez no las ve en las coberturas, ¿no? Digo, esta cosa de que a vos, un grupo de manifestantes, no te dejaba salir, no te dejaba, terminaste, no sé... El hotel de enfrente, también el hotel de enfrente. El hotel de enfrente, claro, prácticamente encerrado. Eso por ahí a veces no se ve, pero son un poco, a veces, gajes de los oficios con los que hay que lidiar, ¿no? Estas reglas que te ponen manifestantes, para mí son un poco inaceptables, ¿no? Sí, pero son imposibles a veces de modificar, porque por supuesto, ¿no es cierto? Vos estás ahí en un lugar en donde el dominio del territorio, de la masividad cuantitativa, lo tiene el otro o los otros, ¿no? Absolutamente. Realmente con esta voluntad, insisto, de imponer, yo quiero que vos digas lo que yo quiero decir, ¿no? Es un tema, ¿no? Sí, muy complejo también cómo pararte, o si vos, realmente, tu convicción es de tal vez decir algo... Sí, sí. Que a ellos no les pone el todo contento, es una situación compleja. Nosotros en Ecuador teníamos un comité de personas que seguían la transmisión para ver qué decíamos. Por suerte no pudimos transmitir, tuvimos que ir al hotel y eso cesó, pero si no estábamos acompañados a todo momento. Otro de los momentos en Ecuador, con la necesidad de trabajar con máscaras, ¿eh? Que es otro de las cosas dramáticas que da idea de la indiscriminada forma como se reprime y como se actúa entre las dos partes. Por favor. Jóvenes médicos y paramédicos que están tratando, perdón que me está, pero realmente el ambiente es absolutamente irregulable. Bueno, ahí estaba Ricardo Sambre en el camarógrafo, y Gastón Presa, el asistente, trabajando con la máscara, porque efectivamente ellos tenían que estar allí, uno se podía correr un poco, ¿no? Y lo que ocurría también, y tienes conexión con lo que ustedes vivieron allí en Chile, es que las fuerzas de seguridad pasaban y decían, nosotros vamos a arrasar con todo en 10 minutos. Claro. No hay contemplación, ni para periodistas ni para médicos. Es una cosa también impactante, ¿no? Esto nos llamaba la atención que, por ejemplo, dos horas antes de que empiece el toque de queda, la Plaza de Italia que estaba repleta de una multitud de gente enorme, dos horas antes, más o menos eran las 8, empezaba Carabineros a desplegarse y, te digo, no quedaba nadie. Y ahí, obviamente, también nuestro equipo tenía que usar protecciones, también muchos preocupados por la cuestión de los ojos, ¿no? Protecciones en los ojos, porque una posta de goma o un balín o algo de eso te puede... Hubo casos en Chile de periodistas que perdieron un ojo. Sí, claro. Es realmente peligroso, digo, más allá de recibir algún impacto en el cuerpo, que sí, obvio, es doloroso, pero no es lo mismo que tener un ojo en riesgo o una cuestión de estas, ¿no? No, por supuesto. Además, te repito, cuando además se tira indiscriminadamente y con balas de goma, que además son muy peligrosas, dolorosas, pueden generarte complicaciones en cuanto a infecciones. Después no es un chiste eso, ¿no? No, no, claro. Bueno. Y nosotros después de tantos días de estar ahí en el gas también, medio que te acostumbras y después llega un punto en el que tampoco querés seguir respirando. Entonces, hasta qué punto, los primeros dos o tres días tal vez es una novedad, al cuarto día ya decís, bueno, yo me tengo que proteger de esto de alguna forma, ¿no? Entonces también nuestro equipo terminó también con máscaras antigas y también, fundamental, limón y carbonato. Sí, sí, carbonato. Fundamental. Dos elementos fundamentales. Absolutamente fundamentales. Gastón, gran trabajo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Nelson. Esta es la trastienda de las coberturas en estos lugares tan tremendos, tan difíciles como han representado Ecuador, Chile, Bolivia. A la pausa y ya volvemos. El 9 de noviembre de 1989 fue un jueves y en un lugar en el mundo pasó esto. Las imágenes produjeron en aquel entonces un inmediato impacto y por supuesto todos tuvimos noción de qué se trataba. Era ni más ni menos que la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín un ícono de la guerra fría el muro de Berlín una creación dictatorial de la unión de repúblicas socialistas soviéticas que representó un freno a la libertad. ¡Vamos a estar allí! ¡Vamos a estar allí la próxima semana en Berlín! ¡Vamos a estar allí la próxima semana en Berlín! Los 30 años de aquel hecho que cambió sin dudas la historia. Y en esta semana en la que vamos a estar en Berlín vamos a ver esto. Muy bien, estos son algunos de los lugares emblemáticos de Berlín que están las plastic centrales la Stasi que fue el centro de inteligencia que marcó la vida y significó la muerte de mucha gente las exposiciones al aire libre y por supuesto la gran cantidad de actos de recitales y de conciertos que van a culminar el próximo sábado con el concierto conmemorativo de la orquesta filarmónica de Berlín dirigida por por el maestro argentino Daniel Barenboim un hecho histórico porque en aquel momento en aquella circunstancia la orquesta filarmónica de Berlín decidió dar un concierto inmediatamente después para celebrar ese hecho histórico y ese concierto lo dirigió el maestro Daniel Barenboim ese mismo concierto va a ser repetido con absolutamente el mismo programa el concierto número uno para piano y orquesta de Beethoven la séptima sinfonía de Beethoven y la abertura del Cusifantutte de Mozart y nosotros vamos a estar transmitiendo en forma íntegra todo lo que esté pasando con el contexto histórico para que tengamos idea de qué se trató de qué se trata y de lo que significó y significa para el mundo aquel hecho histórico la pausa y ya volvemos muy bien quisimos compartir con todos ustedes lo que fueron estas tres semanas de coberturas aquí por el Parque del Canal la de Gastón Cabana y Nacho Otero en Chile la que nos tocó a nosotros en Ecuador y Bolivia con estos tres elementos distintivos primero situaciones de reacciones sociales sin liderazgo segundo las dificultades del trabajo para los periodistas y tercero no solamente las dificultades sino también la intolerancia la agresividad por parte de quienes son son los dos bandos que se enfrentan las fuerzas de seguridad y los manifestantes por supuesto hoy potenciado por la tecnología que además hace que cada cosa que estamos mostrando se vea en tiempo real por la gente que a veces no tiene la dimensión del contexto en el cual se han hecho las historias queríamos reflejarlo para ustedes porque además forma parte de un nuevo desafío que nosotros tenemos como periodistas en pos de reflejar lo que pasa con absoluta veracidad que ese es nuestro capital lo dicho estaremos el próximo sábado transmitiendo directamente desde Berlín día histórico nuestro programa va a ir el mismo día en el cual se celebran exactamente los 30 años de la caída del mundo de Berlín y vamos a estar reflejando la historia el presente el futuro de ese hecho en cuanto a sus consecuencias que sin duda cambió la historia los espero el próximo sábado desde Berlín muy buenas noches aquí termina el corresponsal de Berlín de Berlín de Berlín